¡Alegría y pan! A sus amistades lleven vino y a sus enemigos lleven flores. ¡Alegría y pan! ¡Otra en las navidades! ¡Y a todos deseamos mil felicidades! Yo les aconsejo a mis hermanos que con el licor tengan cuidado y pasarán muchas navidades con sus familiares a su lado. ¡Alegría y pan! ¡Otra en las navidades! ¡Y a todos deseamos mil felicidades! No olvidemos nunca las costumbres que aprendimos de nuestros abuelos. Y sé que beber, pues beberemos, y sé que bailar, pues bailaremos. ¡Ajá! ¡Ahora que vamos a bailar hasta la madera! ¡Venga! 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 ¡Alegría y pan! ¡Otra en las navidades! ¡Y a todos deseamos mil felicidades! ¡Esta es una época de paz! ¡Hace que diviértanse, señores! ¡A sus amistades lleven vino y a sus enemigos lleven flores! ¡Alegría y pan! ¡Otra en las navidades! ¡Y a todos deseamos mil felicidades! ¡Aquí le traemos los riñones! ¡Cántale a nuestros familiares en las navidades! ¡Aquí le traemos los riñones! ¡Cántale a nuestros familiares en las navidades! El año pasado no pude venir, por eso este año estoy temprano aquí ¡Para desearle mil felicidades! ¡Aquí le traemos los riñones! ¡Aquí le traemos los riñones! ¡Cántale a nuestros familiares en las navidades! ¡Abranme la puerta! ¡Abranme la puerta! ¡Que yo quiero entrar! ¡Para saludarlos! ¡A todos igual! ¡Cántale a todos igual! ¡Y celebrar juntos estas navidades! ¡Y celebrar juntos estas navidades! ¡Aquí le traemos los riñones! ¡Cántale a nuestros familiares en las navidades! ¡Cántale a nuestros familiares en las navidades! ¡Aquí le traemos los riñones! ¡Cántale a nuestros familiares en las navidades! ¡Aquí le traemos los riñones! 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 Aquí les traemos los niños, cantaré a nuestros familiares en la Navidad Aquí les traemos los niños, cantaré a nuestros familiares en la Navidad No se hagan los sordos y acaben de abrir, ustedes bien saben que estamos aquí Con estos cantares nos van a dormir, con estos cantares nos van a dormir Aquí les traemos los niños, cantaré a nuestros familiares en la Navidad Aquí les traemos los niños, cantaré a nuestros familiares en la Navidad Que viva la noche buena y el año traiga felicidad Viva la noche buena, viva la Navidad Y que el año nuevo traiga la felicidad Saludo con alegría a los dueños del hogar Que nos den nuestro hábito, pues queremos gozar Viva la noche buena, viva la Navidad Y que el año nuevo traiga la felicidad Queremos brindar alegres con nuestra felicidad Y que en estas Navidades brille por siempre la paz Viva la noche buena, viva la Navidad Viva la noche buena, viva la Navidad Y que el año nuevo traiga la felicidad Que el año nuevo traiga la felicidad Y que el año nuevo traiga la felicidad Y que el año nuevo traiga la felicidad Viva Nochebuena, viva Navidad Y que el Año Nuevo traiga la felicidad Venga de media guinaldo, queremos desviar El Año Nuevo que tiene yo y yo que ya se hará Viva Nochebuena, viva Navidad Y que el Año Nuevo traiga la felicidad Que me traiga mocillita y de todo lo demás Y si quiere que no deje, pues lo voy a encontrar Que viva Nochebuena y el Año Nuevo traiga la felicidad Yo bendiga el santo nombre de Jesús Que murió en la cruz donde sufrió tanto Yo bendiga el santo nombre de Jesús Que murió en la cruz donde sufrió tanto Una luna estrella alumbró el camino A los peregrinos que fueron a ver Un divino ser que dio a luz María Un hermoso día al amanecer Yo bendiga el santo nombre de Jesús Que murió en la cruz donde sufrió tanto Yo bendiga el santo nombre de Jesús Que murió en la cruz donde sufrió tanto El niño Jesús según fue creciendo También fue adquiriendo destreza y virtud Para darle luz a gente sin conciencia Y por recompensa murió en la cruz Yo bendiga el santo nombre de Jesús Que murió en la cruz donde sufrió tanto Yo bendiga el santo nombre de Jesús Que murió en la cruz donde sufrió tanto Yo bendiga el santo nombre de Jesús Esta Navidad, esta Navidad Vamos a pasarla todito juntos para gozarla Gloria sea Señor, para usted salud Y que tengan todos felicidades en este año Que Dios y los santos reyes Le brinden a todos dichas y alegrías Que Dios y los santos reyes Le brinden a todos dichas y alegrías Esta Navidad, esta Navidad Vamos a pasarla todito juntos para gozarla Gloria al Señor para usted salud y que tengan todos felicidades en este año Que Dios y los santos reyes le brinden a todos y que hace alegría Que Dios y los santos reyes le brinden a todos y que hace alegría Esta Navidad, esta Navidad vamos a pasarla todito juntos para gozarla Gloria al Señor para usted salud y que tengan todos felicidades en este año Esta Navidad, esta Navidad, yo quiero gozarla, yo quiero bailar Esta Navidad, esta Navidad, yo quiero tomar, venga, vengase con maíz Tráigase con maíz, vamos a gozarla y vamos a bailar Muchos lejos de la prima que quiero tomar, vengase con maíz Tráigase con maíz La Navidad, esta Navidad, yo quiero tomar, venga, vengase con maíz Muchos lejos de la prima que quiero tomar, venga, 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 venga Lelolay, 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 lelolay Yo voy a hacer una fiesta Como la que hizo Ángel Luis pero con ron del país Y una jíbaras orquesta Y voy a ver quien me presta Pónganme mucha atención Porque será un vacilón Para hacer lo que se pueda y sin recursos me queda Voy a matar un lechón Tan pronto mate ese cerdo A todos le mandaré Porque como bien lo sé Nada con esto yo pierdo Mi jíbaras está de acuerdo Para marcharse al fogón Para preparar un dron De caña quemando Esteban Para que coman y beban Voy a comprar un lechón De morcillo a un pedacito Voy a mandarle a Pancho La trampa para Ramón Que conmigo es buena gente Para alegrar el ambiente Voy a matar un lechón Guillermo allá en su morada Dicen que un lechón mató Y a Rafael le mandó Y él se quedó sin nada Cosa que fue lamentada En New York y en Bayamón Y como vale un millón Ahora para conformarle Voy a tener que mandarle La cabeza del lechón Ay, 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 vamos a gozar Ay, 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 en la Navidad Ya se escuchan los ritmos Ay, de la noche buena Ya la gente se llena De felicidad A gozar señores Después de la cena Ya bailan la bomba De la Navidad De la Navidad Ay, 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 vamos a gozar Ay, 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 en la Navidad En el año viejo Seguimos la fiesta Que a las dos en punto Se despide ya Ríen de alegría Lloran de recuerdo Viene el año nuevo No sé qué traerá Ay, 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 vamos a gozar Ay, 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 en la Navidad Viene el año nuevo ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos a gozar! ¡Ay, ay, ay! ¡En la Navidad! En el día de reyes ahí sigue la parranda, van de casa en casa en un vacilón Después de la octava viene la octavita, se acaba la fiesta en el octavón ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos a gozar! ¡Ay, ay, ay! ¡En la Navidad! ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué? Pasó por Barceloneta que ni el diablo la veía Y la gente no sabía si era un globo o un cometa Todo Arecibo se inquieta cuando por allí pasó En Guajataca flojó una media y un zapato Y allá en Camuyate el gato huyéndole se escondió Por allá en San Sebastián chicos y grandes corrían Porque apenas distinguían la vieja de la canta Aguadilla y San Hernán laven a la misma hora Y en Aguada una señora se cayó muerta del sudo Solo al distinguir el mundo de la vieja voladora En Guanica aterrizó dentro de un cañaveral De esa fin que el mayoral fue el primero que la vio Dice que se le acercó ella con gran precaución Dijo soy de Bayamón salía rumbo a San Juan Sin pensar que esta canta cambiaría mi dirección ¡Suscríbete! 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 me cante su alegría y así seguir feliz con mi adorada con los años de vida que me restan acariciado por el sol de fuego de mi querida y bendecida tierra que feliz me siento que feliz me siento Navidad, que es la Navidad unas fiestas que algunos gozarán los que pueden si la disfrutarán porque eso se llama Navidad muchos sufren por las cosas de la vida de sus penas ellos se acordarán alegría disfrutarán sus hijos pues no saben de llanto ni penar pero el mundo tiene que seguir su curso para todos llegó la Navidad el que puede la disfruta muy alegre y para otro que es la Navidad muchos sufren por las cosas de la vida muchos sufren por las cosas de la vida y para otros se acordarán alegría disfrutarán sus hijos pues no saben de llanto ni penas pues no saben de llanto ni penar pero el mundo tiene que seguir su curso para todos llegó la Navidad en que puede la disfruta muy alegre y para otros que es la Navidad y para otros que es la Navidad josé no son nuestra Navidad a los que nos han gemido a los que nos han dado a todos igual Ya viene la noche buena, como vamos a bailar, estemos todos contentos y gocemos la Navidad Después viene el año nuevo, luego la fiesta de regreso, gocemos la Navidad y estemos todos alegres Ya viene la noche buena, como vamos a bailar, estemos todos contentos y gocemos la Navidad A los hermanos de Cuba y también los de Quique ya, que el año nuevo les traiga un montón de cosas bellas Ya viene la noche buena, como vamos a bailar, estemos todos contentos y gocemos la Navidad Ya viene la noche buena, como vamos a bailar, estemos todos contentos y gocemos la Navidad Que era Dios que en esta fiesta haya paz y haya alegría, en el universo entero igual que en la patria mía Que era Dios que en esta fiesta haya paz y en la patria mía Ha llegado el nuevo día, lelo, 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 lai De la playa a la montaña, lelo, 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 lai Vente a los Luis señores, con sus tantitos de amores Siento con alegría, lelo, lelo, lai Oye bien, su cantar, lelo, lelo, lai Oye bien, su cantar, lelo, lelo, lai De San Juan a Ponce, voy pa' Mayabue De San Juan a Ponce, voy pa' Mayabue Y de allá pa' cargo, cantando también Oye bien, su cantar, lelo, lelo, lai Oye bien, su cantar, lelo, lelo, lai Ay, desde Cerro Gordo, ya vienen bajando Desde Cerro Gordo, ya vienen bajando A beber al río, ya vienen gozando Oye bien, su cantar, lelo, lelo, lai Oye bien, su cantar, lelo, lelo, lai Oye bien, su cantar, lelo, lai De cima le canto y al cantar, lai De cima le canto y al cantar, lai Es para mi tierra que va mi canción Oye bien, su cantar, lelo, lelo, lai Oye bien, su cantar, lelo, lelo, lai Puerto Rico, pa' mi amiga, lelo, 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 lai Y todo de mis amores, lelo, 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 lai Para ti son mis canciones, y al cantar con alegría De cima le canto a la esperanía, lelo, lelo, lai Oye bien, su cantar, lelo, lelo, lai Oye bien, su cantar, lelo, lelo, lai Alegría y pan nos traen las navidades Y a todos deseamos mil felicidades Esta es una época de paz Así es que diviértanse señores A sus amistades lleven vino Y a sus enemigos lleven flores Alegría y pan nos traen las navidades Y a todos deseamos mil felicidades Yo les aconsejo a mis hermanos Que con el vigor tengan cuidado Y pasarán muchas navidades Con sus familiares a su lado Alegría y pan nos traen las navidades Y a todos deseamos mil felicidades No olvidemos nunca las costumbres Que aprendimos de nuestros abuelos Y si hay que beber, pues beberemos Y si hay que bailar, pues bailaremos Ahora que vamos a bailar hasta la manita ¡Venga! 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 Y se encierra el galón, Rafael Alegría y pan nos traen las navidades Y a todos deseamos mil felicidades Esta es una época de paz Así es que diviértanse señores A sus amistades lleven vino Y a sus enemigos lleven flores Alegría y pan nos traen las navidades Y a todos deseamos mil felicidades Aquí le traemos los niños Cantaré a nuestros familiares en la navidad Aquí le traemos los niños Cantaré a nuestros familiares en la navidad El año pasado El año pasado no pude venir Por eso este año estoy temprano aquí Para desearle mil felicidades Para desearle mil felicidades Aquí le traemos los niños Cantaré a nuestros familiares en la navidad Aquí le traemos los niños Cantaré a nuestros familiares en la navidad Ábrame la puerta que yo quiero entrar Para saludarlos a todos igual Y celebrar juntos estas navidades Y celebrar juntos estas navidades Aquí le traemos los niños Cantaré a nuestros familiares en la navidad Aquí le traemos los niños Cantaré a nuestros familiares en la navidad ¡Ahora! ¡Oye, maneuverней a nuestros familiares! ¡Ahora! 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 Aquí le traemos los niños Y él se quedó sin nada Cosa que fue lamentada En New York y en Bayamón Y como vale un millón Ahora para conformarle voy a tener que mandarle La cabeza del lecho Ay, 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 vamos a gozar Ay, 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 en la Navidad Ya se escuchan los ritmos, ay, de la noche buena Ya la gente se llena de felicidad A gozar señores después de la cena Ya bailan la bomba de la Navidad Ay, 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 vamos a gozar Ay, 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 en la Navidad En el año viejo seguimos la fiesta Que a las dos en punto se despide ya Ríen de alegría, lloran de recuerdo Y en el año nuevo no sé qué traerá Ay, 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 vamos a gozar Ay, 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 en la Navidad Vamos a gozar Vamos a gozar Vamos a gozar Ay, 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 vamos a gozar Ay, 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 en la Navidad En el día de reyes hay Y siguen la parranda Van de casa en casa En un vacilón Después de la octava Viene la octavita Se acaba la fiesta En el octavo Ay, 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 vamos a gozar Ay, 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 en la Navidad Una vieja se vistió Como una en agua cancán Porque iba para San Juan Pero a San Juan no llegó Ya verán lo que pasó Con la vieja en el camino Que de pronto un remolino De viento la levantó Y otro pueblo la tiró Como un grano de comido Pasó por Barcelona Que ni el diablo la veía Y la gente no sabía Si era un globo o un cometa Todo Arecibo se inquieta Cuando por allí pasó En Guajatacaflo con una media Y un zapato Y allá en Camuyate el gato Huyéndole se escondió Por allí en San Sebastián Chicos y grandes corría Porque apenas distinguían La vieja de la canta Aguadilla y San Hernández Ven a la misma hora Y en Aguada una señora Se cayó muerta del sudo Solo al dirigir el mundo De... Música 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 Esta Navidad Esta Navidad Vamos a pasarla todito juntos Para gozarla Gloria a Señor Para usted salud Y que tengan todos Felicidades en este año Que Dios y los santos reyes Le brinden a todos Dichas y alegría Que Dios y los santos reyes Le brinden a todos Dichas y alegría Esta Navidad Esta Navidad Vamos a pasarla todito juntos Para gozarla Gloria a Señor Para usted salud Para usted salud Y que tengan todos Felicidades en este año Que Dios y los santos reyes Le brinden a todos Dichas y alegría Que Dios y los santos reyes Le brinden a todos Dichas y alegría Esta Navidad Esta Navidad Vamos a pasarla todito juntos Para gozarla Gloria a Señor Para usted salud Para usted salud Y que tengan todos Felicidades en este año Música Esta Navidad Yo quiero gozar Yo quiero bailar La Navidad Lágrima de May Vengo Yo quiero tomar Vengo 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 Mucha lechón, mucha lechón, mucha lechón Lelolay, 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 lelolay Yo voy a hacer una fiesta Como la que hizo Ángel Luis pero con ron del país Y una jíbaras orquesta Y voy a ver quién me presta Pónganme mucha atención Porque será un vacilón Para hacer lo que se pueda Y sin recursos me queda Voy a matar un lechón Tan pronto mate ese cerdo A todos le mandaré Porque como bien lo sé Nada con esto yo pierdo Mi jíbaras está de acuerdo Para marcharse al fogón Para preparar un dron De caña que mandó Esteban Para que coman y beban Voy a comprar un lechón De morcillo a un pedacito Voy a mandarle a Pancho La trampa para Ramón Que conmigo es buena gente Para alegrar el ambiente Voy a matar un lechón Guillermo allá en su morada Dicen que un lechón mató Y a Rafael le mandó Camilares en la Navidad Aquí les traemos los niños Cantarles a nuestros Camilares en la Navidad No se hagan los sordos Y acaben de abrir Ustedes bien saben Que estamos aquí Con estos cantares No van a dormir Con estos cantares No van a dormir Aquí les traemos los niños Cantarles a nuestros familiares En la Navidad Aquí les traemos los niños Cantarles a nuestros familiares En la Navidad Que viva la noche buena Y el año traiga felicidad Saludos con alegría Para los dueños de su hogar Que nos den nuestro habitado Pues queremos gozar Viva la noche buena Viva la Navidad Y que el año nuevo Traiga la felicidad Queremos brindar alegres Con nuestra felicidad Y que en estas navidades Brille por siempre la paz Viva la noche buena Viva la Navidad Y que el año nuevo Traiga la felicidad ¡Ajá! ¡Muchas leyes! ¡Vamos a un pecado! 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 Que el año nuevo traiga la felicidad Que el año nuevo traiga la felicidad Que el año nuevo traiga la felicidad Que me traiga mocillita y de todo lo demás Y si quiere que no deje pues lo vivo en gozar Que viva la noche buena y el año traiga la felicidad Dios bendiga el santo nombre de Jesús Que murió en la cruz donde sufrió tanto Dios bendiga el santo nombre de Jesús Que murió en la cruz donde sufrió tanto Una luz estrella alumbró el camino a los peregrinos que fueron a ver Un divino ser que dio a luz María un hermoso día al amanecer Dios bendiga el santo nombre de Jesús Que murió en la cruz donde sufrió tanto Dios bendiga el santo nombre de Jesús Que murió en la cruz donde sufrió tanto Dios bendiga el santo nombre de Jesús Que murió en la cruz donde sufrió en la cruz Que murió en la cruz donde sufrió tanto De la vieja voladora De la vieja voladora Música En Guanica aterrizó dentro de un cañaveral De esa fin que el mayoral fue el primero que la vio Música Dicen que se le acercó ella con gran precaución Dijo soy de Bayamón, salía rumbo a San Juan Sin pensar que esta canta cambiaría mi dirección Yo vivo muy feliz con mi amorcito Gozando del placer de ser querido Con la hembra más hermosa y más sincera Reina de la ternura y el cariño He besado otras bocas extranjeras Me he estaciado mirando ojos divinos Pero en ninguno encuentro la dulzura He encontrado en el corazón latino Lelona, lalini lelona, lalini lelona Lelona, lalini lelona, lalini lelona Lelona, lalini lelona, lalini lelona Yo quiero ser feliz con mi amorcito Bien lejos donde no haya algarabía Donde el sol de la tarde me acaricie Y la brisa me cante su alegría Y así seguir feliz con mi adorada Con los años de vida que me restan Acariciado por el sol de fuego De mi querida y bendecida tierra Música Lelona, lalini lelona, lalini lelona Lelona, lalini lelona, lalini lelona Que feliz me siento Navidad, que es la Navidad Unas fiestas que algunos gozarán Los que pueden si la disfrutarán Porque eso se llama Navidad Muchos sufren por las cosas de la vida De sus penas ellos se acordarán Alegría disfrutarán sus hijos Pues no saben de llanto ni penas Pero el mundo tiene que seguir su curso Para todos llegó la Navidad El que puede la disfruta muy alegre Y para otros que es la Navidad Muchos sufren por las cosas de la vida De sus penas ellos se acordarán